... Tengan todos y todas muy buenos días. Hoy nos convoca a la inauguración de un espacio de comercialización novedoso e inédito en nuestra ciudad. Un proyecto que sienta sus bases en valores fundamentales como lo son la solidaridad, el trabajo en equipo. Se trata de la inauguración del primer nodo solidario de alimentos, Despensa de Zapala. Una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas de la Nación en el marco del programa de infraestructura para entramados productivos regionales a través de la unidad de integración interjurisdiccional de la obra pública. La iniciativa ha sido abrazada y muy bien recibida por el gobierno local. A partir del trabajo articulado entre los referentes del programa a nivel nacional y los referentes a nivel local, la instalación de esta despensa hoy es una realidad. Se encuentran presentes el señor intendente de la ciudad de Zapala, Carlos Kopman Irizar, concejal Mercedes Altamirano, directora de proyectos de la unidad de integración interjurisdiccional Rocío Zanier Quintas, gabinete municipal, referentes de asociaciones de fomento rural, asociaciones simples y cooperativas. Productores y productoras de nuestra ciudad y otras localidades, vecinos y vecinas, medios de prensa. La Red Federal de Desarrollo de Pequeños Nodos Solidarios de Alimentos, despensa, tiene como principal objetivo construir un espacio de visibilización de los productos y de las y los actores de la agricultura familiar y la economía popular, social y solidaria. Promover el vínculo entre actores productivos con consumidores a escala local, regional y federal. Aumentar las oportunidades de generación de riqueza, de ingresos y de trabajo digno. Brindar herramientas a los gobiernos locales para que fortalezcan y fomenten la producción y comercialización de producciones del sector. A continuación, en el acto de inauguración del primer nodo solidario de alimentos de nuestra ciudad, invitamos a saludar a los presentes, a la Secretaria de Educación, Promoción de Empleo y Producción, Jorge Alina Almeida. Bueno, buenos días a todos. La verdad que nos tocó un lindo día hoy para celebrar esta inauguración. Agradezco la visita de Rocío, que está acá desde Nación, que estábamos esperando que pudiera llegar para poder hacer esta inauguración. Agradezco a todo el equipo de producción y a toda la Secretaría, que la verdad que cuando desde el Ministerio de Obras nos proponen la posibilidad de tener esta despensa en la localidad, viene de la mano de todo el trabajo que venimos haciendo con este equipo en el ámbito de la economía social, en el ámbito de producción, del programa de huertas. Y bueno, ellos tuvieron la oportunidad de estar acá en terreno trabajando, no solamente con nuestro equipo, sino con los actores sociales que son las AFR, el Michacheo, AFR El Cristo, AFR Salitral, con los productores del Trabún Ruca, con gente que trabaja en las huertas agroecológicas, gente del Nehueñuquemapu. Bueno, son infinitos y son un montón, no quiero dejar a nadie afuera, pero la verdad que recién me generó un poquito de orgullo, me contaban los referentes de la AFR que después de 20 años es la primera vez que se juntan en un evento municipal. Así que esto es una demostración del trabajo que se está haciendo, el trabajo que le va a quedar a la ciudad de Zapala, a los productores. Este nodo está articulado y trabajado junto a la AFR y Cristo, principalmente porque confiamos en el trabajo de Humberto, que tiene su interacción con los productores y la realidad, si bien es una figura formal de poner a una AFR, están todos convocados y todos invitados a ser parte de este proyecto. Como lo son también la futura sala de fileteado, que fue por donde arrancamos este camino con el Ministerio de Obras y el nodo de producción, que cada día vas tomando más colorcito en el barrio del Michacheo, Nueva Esperanza. Así que bueno, para mí es muy importante este espacio de comercialización que se suma a un punto más de comercialización en nuestro programa de Zapala Emprende, que es un programa que en realidad es una feria itinerante que va cambiando, que se va haciendo en función de la agenda anual y mensual de los eventos que tenemos. Este espacio ya va a estar instalado acá, en una zona de planificación de Zapala más joven, que todas las familias zapalinas nuevas están en este sector. Así que en este trabajo en conjunto con Carlos, el Intendente, pensamos que era estratégicamente importante ponerlo en este lugar de Zapala y empezar a reactivar la economía social que ya tenga identidad en esta zona. Así que bueno, gracias a todos y bienvenidos. Ahora toma la palabra el señor Humberto Sade, presidente de la AFR El Cristo. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de participar en su momento cuando producción de la Municipalidad de Zapala nos convocó, por supuesto que dijimos que sí. Es un verdadero logro que los pequeños productores de nuestra ciudad, de las tres AFR, Salitral, Michacheo y El Cristo, tengamos un lugar de comercialización y donde están los clientes, que es el lugar donde Jorge Lina mencionó recién, vienen las familias zapalinas. Es un gran beneficio para nuestra ciudad porque nuestros vecinos van a poder adquirir los productos producidos en las AFR y otros productores que tenemos, como ya se mencionó. Y es un gran beneficio para los productores. Y estaba pensando que los grandes logros generalmente se sustentan en pequeñas acciones, ¿no? Y esto que hoy inauguramos, que es una despensa, un lugar donde vamos a poder comercializar, en realidad es un enorme logro para los productores de las tres AFR. Como recién se mencionó, hacía muchos años que no estábamos en un evento público, las tres AFR. Y esto es una demostración más, un símbolo del enorme impulso que en los últimos cuatro años se le dio a los emprendedores zapalinos. Todos sabemos que el Zapala Emprende ya pasó a ser marca registrada de nuestra ciudad y esto es un elemento más que impulsa, no solamente a los que estamos en la producción, sino también a todos los que se quieran sumar. Porque en lo que es porcentajes de producción, aún hay un mercado gigante para abastecer desde Zapala para Zapala. Así que muchas gracias y simplemente esto que es un pequeño medio de comercialización, en realidad es un gran paso para la producción zapalina. Muchas gracias. Escuchamos ahora la palabra de la señora Rocío Zanier Quintas, directora de proyectos de la Unidad de Integración Interjurisdiccional. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Estoy muy honrada, muy orgullosa de estar acá. Muy contenta también de ser testigo del proceso que viene haciendo la comunidad zapalina en su integridad. Los actores de la sociedad civil, la sociedad de fomento, el trabajo incansable del municipio, la verdad que desde que nos contactamos con Jorge Lina y nos trajo toda la cartera de proyectos que venían llevando adelante desde su área y por indicación de Carlos del Intendente, enseguida nos dimos cuenta que hablábamos el mismo idioma, que estábamos mirando un destino común que es traer los esfuerzos del Estado Nacional para desarrollar y para generar oportunidades, oportunidades de inclusión, oportunidades de desarrollo integral y regional con una mirada puesta no en la especulación, no en los pequeños beneficios individuales, sino de verdad esos procesos o esas inversiones que destraban procesos que son para el desarrollo de los proyectos familiares y de los proyectos comunitarios. Nosotros vinimos hace unos meses a trabajar sobre el proyecto de la sala de fileteado que ya está por suerte en licitación, va a ser una obra muy emblemática para el programa desde el que vengo en nombre de nuestro ministro, de Gabriel Cato Podis, con la indicación muy firme de Oscar Minteguía también, de reconocer aquellos procesos que se dan en el territorio de producción de riqueza, de generación de trabajo, de generación de oportunidades y de empleo digno en los que vengan trabajando mancomunadamente y de manera muy de gestión compartida entre los gobiernos locales y las asociaciones civiles, las organizaciones libres del pueblo. Entonces, la comunidad organizada en conjunto con nuestros gobiernos, mirando una perspectiva común, un esfuerzo común, abonando esfuerzos para desarrollar nuestras comunidades es hacia ahí hacia donde vamos y es ahí donde también la indicación de nuestro ministro es acompañar y fortalecer e impulsar estos procesos. Nosotros siempre hablamos que no hay obras chicas o obras grandes, ¿no? Es extraño a veces pensar en el Ministerio de Obras Públicas que normalmente o históricamente se dedicó a hacer rutas, cordón cuneta, hospitales o grandes obras de infraestructura, ¿qué hace haciendo obras de producción, no? De entramados productivos, ¿qué hacemos acá? Y justamente la indicación de nuestro ministro fue esta, la de buscar aquellos procesos en los que una inversión en infraestructura destraba complejísimos procesos de crecimiento y de desarrollo local. Este programa, el de las despensas, se trata de un programa que es el último punto de la cadena productiva. Estamos invirtiendo en más de 200 proyectos a lo largo y a lo ancho de todo el país de las características de la sala de fileteado y de las características del polo agroecológico en los que la inversión viene a destrabar procesos ya sea de producción primaria, de acopio, de empaque, de nodos de distribución logísticos y de comercialización y finalmente estos últimos puntos de atención al público, de venta, de la producción local pero también como estrategia para conectarse con esta red federal de otras experiencias en más de 200 localidades en las que están transitando caminos parecidos, apuntando hacia el mismo lugar, pensando en una Argentina grande, capaz, potente con argentinas y argentinos, con trabajadores y trabajadoras que piensan que hay un gran trabajo que podemos hacer desde uno mismo y desde el acuerdo con nuestros pares para sacar adelante nuestras comunidades. Entonces cuando nos hablan a veces de que el Estado habría que serrucharlo, habría que... Bueno, esto es el Estado, esto que estamos haciendo todos, estamos siendo parte de un Estado que es transformador y que es capaz de dar oportunidades. Y entonces la despensa viene a corolar este proceso integral de producción en el que queremos ver acá las truchas que producen los compañeros de la FR, queremos también ver la yerba de misiones de otras cooperativas que están transitando caminos parecidos y queremos nutrir este intercambio en las 60 despensas de todo el país en las que se pueda armar este círculo virtuoso, este intercambio en el que cuando viaja la producción de una localidad, viaja con eso la historia de cada familia, viaja la tradición, el patrimonio cultural, el desarrollo local. Entonces es a ese camino que apuntamos, a ese camino al que los invitamos a todas y a todos y también a eso los invitamos a ustedes a ser los mejores clientes de esta despensa. Muchas gracias por la invitación. Seguidamente el Intendente de la Ciudad de Zapala, Carlos Coppeman Irizar, compartirá su mensaje. Hola. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Primero que nada agradecerle a la prensa que en este día feriado quiero saludar a mis compañeros municipales, feliz día del empleado municipal, a todas las personas que hacen grande a la municipalidad Zapala y que todos los días estamos quedando más linda en nuestra ciudad y acompañando el día a día a todos los vecinos. Gracias, Rocío, por venir a Zapala a acompañarnos en esta inauguración. Gracias, Jorge, y a todo tu equipo y a todas las y los productores de las distintas asociaciones AFR que hoy están acá acompañándonos. Porque para mí un día también histórico en el sentido de que una vez más está demostrado que el Gobierno Nacional y también gracias al Ministro Gabriel Cautopodis, a Oscar, a Bosro, que cuando Jorge Lina empezó a investigar, me acuerdo que un día le digo, como le he dicho a todos los secretarios de mi gabinete, le digo, ustedes tienen que ver cada Ministerio de Nación, qué programas tiene. Y en este caso, bueno, un día fue Jorge Lina, tenemos todo esto, empezamos a trabajarlo y enseguida nos pusimos en contacto con Oscar, con Rocío, viajamos a Buenos Aires y de a poquito fuimos plasmando todos estos proyectos que en Zapala se están empezando a ver. Desde, si Dios quiere, poco tiempo más, la sala filetada va a empezar la obra, como también el galpón allá en el nodo productivo donde están los emprendedores de Proda y esta obra, esta despensa que salió mucho más rápido. También es un orgullo ser una de las ciudades de las sesentas que hay en todo el país. Está bueno ver el mapa y que se muestre Zapala dentro de la provincia de Neuquén, junto a Villa Langostura. Somos las únicas dos ciudades de la provincia que estamos dentro de esta red. Así que también gracias por elegirnos a nosotros, por apostar a Zapala, pero ustedes apostaron porque nosotros atrás hay un proyecto y atrás de este proyecto está todo el trabajo de Jorge Lina y sobre todo de todos ellos que hacen el día a día con las EFR, con todos sus proyectos, para que esto se haga realidad. Una vez más está demostrado el federalismo de la nación que en cada rincón de la Argentina ha puesto inversiones y se están llevando a cabo y nosotros una vez más estamos demostrando el federalismo dentro de la ciudad de Zapala. Muchos dijeron, ¿por qué no lo ponés en el centro y por qué no lo ponés en un lugar donde sea más vistoso? Yo creo que hay que ponerlo en un lugar donde la gente lo utilice, donde la gente se sienta cómoda, donde la gente lo vea y pueda llegar. Y no me canso de decirlo, que Zapala creció, está grande, somos una ciudad de casi 50.000 habitantes y más del 70% de la población del pueblo está de la ruta de la antigua para acá arriba. Entonces tenemos que apostar a los barrios, tenemos que apostar a todo este lugar y por eso está la despensa y ser parte de esta red federal dentro más productiva Zapala está acá en la zona del Alto. Así que muchísimas gracias Rocío, transmitirle nuevamente al Ministro, a Oscar y a todos ustedes por apostar en Zapala y vamos a seguir trabajando para que todos los zapalinos tengamos mejor calidad de vida, todos los neuquines y todos los argentinos. Muchísimas gracias. Es preciso destacar que esta despensa que responde a los principios de la economía solidaria se emplaza en un lugar de la ciudad cada día más elegido por la comunidad local y por quienes nos visitan por ser un punto de encuentro que mejora, crece y se moderniza a pasos agigantados, el Parque Bicentenario. Seguidamente procederemos a realizar el tradicional corte de cinta con el que quedará formalmente inaugurado el primer nodo solidario de alimentos despensa de Zapala. Por ello vamos a invitar al señor Intendente, a las vecinas y vecinos y a las autoridades presentes, por favor, que se acerquen para hacer este corte de cinta. Vamos a invitar también a los referentes de las asociaciones, a IFR, por favor, también, a participar de este corte. Y a los vecinos y vecinas que se han acercado en este momento, todos, a ser parte de esta inauguración del nodo solidario de alimentos despensa de nuestra ciudad. Y como siempre, todos, todos, vamos a contar hasta tres, para dar el punto de inauguración exacto. Todos juntos, uno, dos, tres. Los nuevos tiempos plantean nuevas necesidades y, por ende, se requiere poner en acción formas renovadas de hacer las cosas. Así, en medio de las producciones a gran escala, resurgen con fuerza las producciones de la economía social y solidaria. Con el deseo de continuar acompañando y apoyando estas iniciativas tan importantes, damos por finalizado este encuentro. Le damos a todos y a todas a acercarse para apreciar la nueva obra. Muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Hay otro lugar como para seguir fortaleciendo a aquellos productores que tantos trabajos son. Así que siento que estar detente a la ciudad". Gracias mucho la transformación de la ciudad a con lo que estuviste еслиjando la vida. Ya. Tengo yo con uno, no vamos a traerlo. ¡Gracias!